¿Qué fue eso? ¡Ay, cielos! Por favor, ayuda. ¿Estás bien? ¿Me perseguirá? ¿Eres Pablo? Sí. No pasa nada. Tu padre me envió. Está en casa de Abby. Ve donde está. Yo me encargaré de estos tipos. Gracias. Muchísimas gracias. Sal de aquí. Eso no suena nada bien. Mierda. ¿Qué diablos te pasó? Antes nos traía 10 personas a la semana. Mi opinión es culpa de que no me hagan consciente con esto del sindicato y la justicia y bla, bla, bla. Maldito idiota. ¿Los hallandos aquí valen la pena? Están en el mercado lejos. Sí. Casi el doble del precio. Todo lo que les llevemos. ¡Hombre caído! ¡Carajo! ¡Uno menos! Recibido. A discreción. ¡Maldito sea, nos está cazando! Iré a explorar. Guarda el entrenamiento Examinando la zona Debo ir a la casa Guarda el entrenamiento Debo detenerla Iré a explorar Debo engañarme de esto Bien todo o nada Examinando la zona ¡Hombre, caído! Estamos hartos de este abuso No nos quedaremos sin hacer nada Retrocedan Sus armas no nos protegerán más A trabajar o él se muere ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡La tengo! Muy bien Debo volver Toma tus cosas y regresa a la aldea Bendiciones Gracias Gracias ¡Losnes, 2014 ¡está Estará Y ¡Los es! Señor ¡Los nos No, no, no. 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 Pablo me dijo que lo hizo. No, no sé qué decir. Solo gracias. Claro. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años con un arma vacía defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. A veces la valentía de un solo sujeto puede superar la cobardía de docenas. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve, como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿No quieres darle eso a Pablo? ¿Mi pequeño quiere ser doctor, como su mamá? ¿Y usted cómo se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. 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 Esto describe algo cercano. Respira hondo y encuéntrame debajo de las narices de otro. Gracias. 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 Yona. Encontré ruinas incas, pero creo que el templo se erigió mucho antes. Sí. Abby recordó donde vio el símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. Qué bien. Agradecele de mi parte. Estoy aquí. Estoy aquí. Puedes agradecerme no rompiendo nada, ¿sí? No me tardo nada, Lara. En la Trinidad están tensos. En la Trinidad están tensos.